Tenemos la guía de Heizun Youtube, tenemos la guía de Kling Youtube, nos queda la guía de Kazuha y completamos esta primera parte de la 2.8, así que vamos a ello. Pero, ¿todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo yo un enlace en la descripción, anda. 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace también me estás apoyando a mí. Esta guía va a ser más corta, espero que sea más corta que el resto, porque no voy a explayarme en los equipos tanto, porque literalmente Kazuha, como su Kroos y Benti, pueden entrar en mogollón de equipos, ¿vale? Son la trinidad de Anemo, diría. Los tres personas que son muy fuertes y tienen demasiada polivalencia, así que no voy a poder analizar todos los equipos en detalle. Sí que comentaré en cuáles destaca un poquito más Kazuha, quizás, que en otros. Respecto a arma, artefactos, constelaciones, talentos, como siempre hablaré de ello, pero quiero empezar con otra cosa, ¿vale? Y es porque, una frase que decís mucho, porque la habilidad definitiva de Kazuha siempre es de piro, ¿vale? No es que sal que piro de la nada, probablemente, de hecho no, probablemente no, porque seguro que se os está escapando algo en algún momento. La habilidad definitiva de Kazuha, en el rango que tenga de acción, en el área que tenga ese efecto, va a coger los elementos, todos los elementos que haya de ese área y va a tener un orden de prioridad. Si hay algún elemento de piro, va a priorizar piro. Es el elemento más fuerte siempre a priorizar. Por el elemento de piro, me refiero a slime de piro, a una hoguera, una antorcha o tu propio personaje. Quiero decir con tu propio personaje, y os lo voy a enseñar ahora mismo. En este equipo, Tartaglia, Kazuha, Bennett, Sean Lin, no hay Electro, obviamente. El primo Jovisap está, pues, de Electro, ¿no? Básicamente, me coincido de Electro, así que vienen para este ejemplo. Voy a esperar, no a este golpe, sino a que me haga un rayo, para que lo veáis. ¿Qué pasa cuando el enemigo me golpee con Electro? Si no me mata antes, por hacer un poco el tonto. Si me golpea y yo tiro la habilidad definitiva, yo estaba imbuido en Electro, ¿lo veis? Pero aún así ha hecho el torbellino de Electro. El tema es que esta habilidad definitiva, como todas las habilidades de Anemo que imbuyan un elemento, hidro, piro, krio y Electro, dentro de este área o de este efecto, tienen una prioridad elemental, que es piro, hidro, electro y krio. Si queréis recordarlo, ¿vale? Con kazuha en concreto, mirad esta elemental absorción de aquí y leer de dos en dos al revés. Piro, hidro, electro y krio, ¿vale? Si dudáis, miradlo así, piro, hidro, electro y krio, ¿vale? Siempre va a ser esa la prioridad elemental, ¿vale? Esto es bueno saberlo de cara a jugarlo en distintos equipos sabiendo que kazuha, si imbuyas un elemento u otro, te puede incluso perjudicar. Si jugáis a kazuha con Bennett, ¿vale? Y esto no es la C6 de Bennett, que pasa mucho también, que la gente piensa que es la C6. La habilidad definitiva de Bennett, no voy a constelaciones, pone aquí, imbuyan los personajes dentro del área en piro. Es decir, sin C6 ni nada, esta habilidad definitiva te va a cargar directamente a kazuha. Te va a... no a cargar, perdón. A poner a kazuha en piro. Con lo cual, como él tiene piro, de igual que el enemigo tenga hidro, electro o krio. Lo que vas a hacer es un torbellino de piro, sí o también, ¿vale? Esto es un error bastante común y kazuha y Bennett sigan bastante bien juntos dentro del KB, precisamente porque controlas el elemento y sabes que va a ser piro. Así que te monta bastante bien para muchos equipos. Pero sí que es algo que a mucha gente se le escapa y quizás quiere hacer un torbellino de, yo qué sé, electro para hacer otras cosas o de krio. Y al final acaba siendo de piro y no saben que es por Bennett que te imbuyen un elemento. Puede pasarte también con Bárbara, que es difícil de timear. La elemental de Bárbara, cada pulso que te haga, cada dos pulsos más o menos, te aplica mojado a ti mismo. Pues si te aplica mojado y justo tiras la habilidad definitiva de kazuha, haces un torbellino de hidro, ¿vale? Se entiende. Pero tú tienes hidro aplicado. El enemigo tiene electro aplicado. Vamos a poner ese ejemplo, ¿vale? Y al hacer la habilidad definitiva de kazuha, hay un elichurl con una antorcha de... ¿Una antorcha? Obviamente es de fuego la antorcha, no es de hielo. Lo que va a pasar es un torbellino de piro, ¿vale? La antorcha cuenta como ente dentro o algo así. Incluso los samachurl... No, samachurl es el mango, no me acuerdo cómo se llaman. Los del hacha, cuando cogen un slime y lo estampan contra el hacha para imbuir un elemento, cuenta, ¿vale? O sea, hay muchos elementos que cuentan como elemento valga la redundancia, ¿vale? Hay muchos factores que cuentan como elemento. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con la definitiva de kazuha porque puede salirte elemento que no quieres, ¿vale? Ese es el punto que quería deciros, destacaros. Tener en cuenta los enemigos, lo que pase alrededor vuestro, porque aunque no tengáis piro en el equipo, no es un bug, no sale de la nada el piro. Simplemente algo os ha golpeado o existe como ente de piro, ¿vale? Respecto al resto de talentos y habilidades de kazuha, la elemental es bastante simple también en ese sentido. Tiene el mismo tipo de prioridad elemental. Excepto al primer golpe, es verdad. Excepto al primer golpe de la vela elemental, la elemental per se, de hecho, no tiene la misma prioridad de imbuición, ¿vale? La vela elemental, cuando saltas con kazuha, se genera este torbellinito alrededor de él, ¿vale? Que absorbe un elemento. Esta sí que tiene la prioridad elemental del elemento por el que esté influido kazuha, ¿vale? Si está con piro, pues tendrá, ya la veis, el aura rojita, porque prioriza eso para el segundo golpe que sea también de piro. Si tienes imbuido pues hidro, pues será el golpe de hidro, como siempre. Misma prioridad elemental y mismo todo. El primer golpe, es decir, este salto no tiene esa prioridad. Y la habilidad definitiva de kazuha tampoco tiene esa prioridad elemental. Lo que va a priorizar es al enemigo que le golpe, ¿vale? Hay un truco que os lo explicaré más adelante en el equipo de Ganyu Melt para conseguir reducir resistencia a krio y hacer un torbellino de piro, ¿vale? Os lo explicaré cuando llegue a Ganyu Melt, así que estad atentos porque el truco es importante. Y luego respecto a los golpes básicos, los tengo subidos. El golpe en caída, este golpe en caída, su habilidad elemental, tiene un golpe en caída que no es un golpe del elemental. Esto es cuando haces el salto corto y este cuando haces el salto largo. Luego, la habilidad en caída es esta, ¿vale? Sin más, el high o el low. Si es salto alto, este. Si es salto corto, este. Básicamente, ¿vale? Que hay mucha gente que no sabe por qué los básicos hay que subirlos junto al elemental de la mano, literalmente. Si os fijáis, si hacéis saltos cortos, que es lo más común, 346. Y el golpe en caída es lo mismo, si haces un salto corto. Si haces un salto alto, 469. Y el golpe en caída es 433. Coronados, ¿vale? Obviamente. Luego depende del escalado, renta más uno u otro. Pero en resumen, por coste, se suben a la par porque el daño es mutuo, es compartido, ¿vale? Un golpe de aquí y otro golpe de aquí o de la segunda parte. Pero es compartido el golpe. Así que si subís uno, lo lógico es subir el otro. La definitiva es la que más daño tiene y la que más renta subir. Ahora bien, ¿renta subir los talentos de Kazuha? La respuesta general es no. Porque vas a llevar a Kazuha full maestría elemental. Y aquí partimos ya del primer problema. Kazuha, maestría elemental o a daño. Yo estoy cansado de decir y de enseñar que maestría elemental hace más DPS. He hecho el cálculo con Excel, con todo. Las simulaciones de la calculadora. Absolutamente en todos los lados pone maestría elemental. Si alguien quiere jugarlo a daño, adelante. Es libre de hacerlo, no se va a cuestionar nada. El daño del propio Kazuha con Troth 2 o más enemigos es más grande por maestría elemental que por las clásicas ataque, crítico y demás. Dicho esto, quiero recalcarlo porque en el vídeo de Heizu sí que hay algún comentario como ¿Cómo no va a hacer tu Heizu menos daño con los talentos sin subir? La clásica que se acaba diciendo, ¿no? Heizu es un DPS a single target. Bueno, es un DPS a single target si lo usas a single target. Pero no tienes por qué usar a Heizu en esa situación y habrá gente que no quiere usarlo en esa situación y no sabes cómo de malo es Heizu o cómo de bueno es Heizu contra más targets. O cómo de malo es contra un target, ¿vale? Quiero decir con esto. Al final del día, todo esto no lo digo porque me apetezca a mí. Lo digo porque está súper revisado por simulaciones, por TheoryCraft y por demás. Son cálculos, no hay más. Si no os gustan, no los juguéis. Pero no cuestionéis, por favor, cálculos que ni siquiera son míos. O sea, hay fuentes que lo dicen, ¿vale? Que te guste llevar a Kazuh a daño, hazlo. Te vas a pasar el juego igualmente. ¿Te parece más bonito llevarla a daño porque ves 20.000 con un número verde de Anemo? Me parece perfecto, sin problema. Pero mi punto es, por favor, no pongáis en los comentarios o tal recomendaciones de decir es mejor a DPS cuando no lo es, ¿vale? Y a Kazuh a si lo tengo triple coronado. Igualmente no es mejor a daño y personalmente no lo llevo a daño, tampoco lo llevo bien equipado porque me da igual los artefactos y no voy a ponerme a formar más Sombra Verde Esmeralda. Maestría elemental con 4 de Sombra Verde. Primero, 4 de Sombra Verde es obligatorio en el casi 99% de los casos, no sé, muchos casos. Siempre y cuando sea tu único Anemo y en tu equipo haya un daño relevante de otro elemento, el Anemo lleva Sombra Verde. Eso es así, eso es así. Da igual que sea Heizu, Kazuha o quien sea. Obviamente, Chiao podría llevar 4 de Sombra Verde Chiao, pero no lo hace porque en sus equipos no hay un daño significativo de piro, por ejemplo. Es el daño de Chiao, por eso no lo vas a hacer. Con Kazuha, con el resto de Anemos, con Heizu. ¿Que Heizu tiene mucho daño? Sí, tiene mucho daño. Pero es que el resto del equipo también hace daño, ¿vale? Así que es importante. Por otro lado, Sombra Verde, dentro de los talentos que me lo reservé para esto, hay aquí un Addition Elemental Damage de 65% y en el caso de Kazuha también está este talento de aquí que hace también tu 200% de ataque. Estos dos daños son del elemento con el que hagas la reacción. Si haces Torbellino de piro, este es un daño de piro. Si haces daño adicional elemental, la ulti es de piro, es daño de piro. Daño de piro de Kazuha. Y a la vez, como lleva Sombra Verde Esmeralda, reduciendo daño a piro a los enemigos, reduciendo la resistencia a piro de los enemigos, van a recibir más daño del daño de piro de Kazuha. Y Kazuha, de hecho, se aumenta el daño en función de su maestría elemental, con lo cual ganará daño de piro él también, ¿vale? Kazuha es un personaje con un kit autosinérgico muy fuerte y por eso es un muy, muy buen personaje, realmente. Entonces, Sombra Verde Esmeralda creo que no tiene ningún tipo de cuestión. Si queréis llevar otra cosa adelante, personalmente, y lo siento mucho, pero no voy a recomendaros ninguna otra opción. No voy a decir llevar dos de ataque y dos de Sombra Verde, ni nada de esto. Si queréis llevar otra cosa adelante, pero que sea cosa vuestra. No voy a poner una guía mía, jamás, algo que sea completamente peor por una altísima diferencia. Y en el caso de Kazuha, la diferencia es muy alta. ¿Qué os gusta? Adelante. Pero no es la guía que voy a hacer, lo siento. Eso es una guía de gustos y no una guía de optimizar. Yo, bueno, estoy en mi instar, recarga, maestría, crítico. ¿Por qué? Porque tengo malos artefactos de Sombra Verde y varios personajes de Anemo, entonces no me quiero complicar la vida. Lo más importante en Kazuha es la maestría elemental, lo más alta posible. Pero por supuesto hay una prioridad, la recarga de energía. ¿Cuánta necesita? Depende. Entre 140, suele ser el mínimo, y ciento, incluso, 80. Si la rotación es rápida y no llevas más Anemo y... No sé si puede llegar a tanta, pero podría ser que llegase a 180 de recarga de energía. Depende, insisto, del equipo que estés jugando. Por ello hablaremos ahora de las armas también, qué armas son más recomendables para Kazuha, pero lo dicho, respecto a recarga de energía, tenerlo en cuenta, ¿vale? Voy a tirar ya las armas mejor. En cuanto a armas, obviamente la espada Freedom Sword es la mejor. Depende del equipo también, porque tener en cuenta que el bono que da es daño de golpes básicos, cargados y golpes en caída al equipo, con lo cual es muy buena, pero no para todos los equipos es tan buena quizás. Algunos equipos quizás no aproveches tanto este bono de ataques básicos, normales y cargados. Por ejemplo, una Yaka te aprovecha los cargados y eso, pero molaría más que dices más ataque incluso, que también da ataque, pero bueno, porque el daño de la Yaka en la definitiva es muy alto, ¿no? Y en la elemental. Entonces, bueno, no lo aprovechas tanto, 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 como quizás con, pues, Tartaglia, que sí que se tiene mucho daño en los cargados, aunque su definitiva también te hace bastante daño. En definitiva, lo dicho, tener en cuenta que esta espada es la mejor, por lo general, pero que tiene situaciones en las que el bono no es tan bueno quizás. Espada de Faunius es la mejor de 4 estrellas, ¿por qué? Te da la recarga de energía para maniobrar, te pasas en algunos equipos, te quedas quizás corto en otros equipos, raro que te quedes corto, porque el efecto es el mejor, ¿vale? Y aquí quiero recalcar esto muy, muy en claro. Hay mucha gente que confunde el rollo de estado de recarga, estado de maestría, la espina de hierro. Y piensa que este efecto de daño elemental, incluso en R5, es superior a este efecto de energía para todo el equipo. La energía blanca es mayor a la energía elemental de cara a dársela a personajes de distinto elemento. Es decir, la energía que genera a Kazuha, de a Nemo, a Shanlin o a Bennett, o al personaje que sea, le impacta menos que la energía de Favonius. La energía de Favonius al ser blanca es más impactante que la de distinto elemento. Este efecto, en R5, obviamente se nota más, pero tampoco hace falta que sea R5 para ser igual de buena, es más poderoso que este efecto. Y al final del día, maestría elemental o recarga de energía te da igual una cosa que otra porque lo vas a poner en los artefactos. Entonces al final lo vas a compensar uno con otro. Si llevas espada de recarga, llevarás reloj, copa, corona de maestría elemental y menos subestats de recarga de energía y más de ataque y de crítico. Y si llevas la espada con maestría elemental, quizás lleves reloj de recarga o llevas muchas subestats de recarga, pero al final del día compensas una cosa con otra. Lo que yo recomiendo igualmente es que llevéis la que más os compense los artefactos porque al final el coste de resina no acaba rentando tanto. Entonces, si tenéis Favonius y espina de hierro y tenéis un buen reloj de recarga como es mi caso, poned el reloj de recarga y dejad la espina de hierro y ya está. Pero si es al revés, este efecto es más poderoso sin lugar a dudas. Respecto a otras armas, ¿sabéis que no me gusta mucho hablar de otras armas cuando hay una que es literalmente free to play de forja? Pero si os pasa el caso de que no tenéis más Favonius y quizás tenéis sacrificio de sobra que puede llegar a darse. Sacrificio sí que me parece un poco troll en Kazuha. Os explico por qué. Con Favonius puedes exceder de energía no por mucho, por lo general, pero puedes exceder de energía, eso es cierto. Con sacrificio te excedes demasiado porque al final es llevar dos elementales y es demasiada energía a Nemo. No es energía genérica. El resto de la party no se beneficia tanto y al final Kazuha es el que más se ha beneficiado, pero es demasiada energía y demasiada energía también de pasiva. Al final es mucho para tan poco efecto si se entiende así. Además tienes que hacer dos elementales lo cual puede parecer a simple vista que es bueno y ya entraremos en la C1 pero no es bueno hacer dos elementales con Kazuha siempre. Simplemente es mejor si con ello puedes llevar menos energía supongo defendiendo la C1 pero obviamente prefieres dejar de pegar con Kazuha y ponerte a pegar con Raiden Shogun o con Ayaka o con lo que sea. Esa segunda elemental de Kazuha al final ¿qué va a hacer? Un poquito más de DPS si estuviese pegando a Ayaka más DPS Entonces sacrificio sigue siendo un poco troll respecto a otras opciones la de la forja sigue siendo mejor que os falta energía y que bueno tenéis el arma podéis ponerla mientras tanto y no hay problema. Y otras opciones así por destacar una que tampoco me gusta mucho pero sí que es una opción es rugido de león en monopiro que ya llegaremos a ese equipo también. Puede ser ya que le da un buen daño y porque puedes llevar otro personaje de Anemo con sombra verde y tal y orientar a Kazuha en su aspecto DPS pero no me gusta demasiado sinceramente espina de hierro que es de forja y es free to play está bastante bien y si podéis meterle la Favonius que es la más estándar listo. 5 estrellas la suya la mejor sin lugar a dudas queréis meter una de daño mi splitter jade que sea por diversión opinión personal y tajante estáis tirando la espada a la basura son dos muy buenas espadas y las estáis tirando a la basura si jugáis a Sinkyu si jugáis a Yaka a cualquier espadachín era mucho mejor haberle puesto esa espada a ese personaje que a Kazuha o sea no es porque Kazuha vaya a hacer mal daño con la espada es porque otros personajes iban a aprovechar mucho mejor esa espada que Kazuha que con maestría cumple mucho mejor que con esto encima así que cada cual haga lo que quiera no recomiendo llevar espadas de 5 estrellas vale si tenéis cualquiera de estas por delante las de 4 estrellas ya no por Kazuha sino porque estáis perdiendo daño de la espada que podría aprovechar mejor otro personaje he cubierto artefactos he cubierto armas vale constelaciones que he mencionado por alto vale entonces también he cubierto la C1 mucha gente pregunta C1 o Tignari C1 o Yoimiya yo siempre digo el personaje nuevo desde luego y la C1 de Kazuha es una constelación mediocre lo que te hace es que te da una carga de la elemental cuando usas la habilidad definitiva cierto es que con esto en muchos equipos puedes ganar energía de cara a decir me falta algo de energía en recarga de energía en las stats pues mira con la C1 lo puedes compensar y así te pones un artefacto quizás que es un poquito mejor que otro que estabas llevando simplemente por la energía por ejemplo quitarte el reloj de recarga a uno de maestría y que tenga un poquito más de recarga de energía de substat y así lo compensas y ya está X vale maniobrar los artefactos con la C1 puedes hacerlo un poquito mejor eso es verdad problema de la C1 que poco se comenta en mi opinión no siempre quieres jugar así o sea no es bueno hacer la segunda elemental de kazuha por lo que dije antes de que prefieres pegar con otro personaje probablemente ya estás perdiendo un poco de tiempo y por otro lado si la C1 no haces elemental definitiva y elemental no la puedes hacer no la puedes aprovechar vale no tiene más uso la C1 que ese tienes que hacer una elemental antes y una elemental después es decir el gameplay es completamente cerrado una cosa que siempre quise bueno que siempre una cosa que quiero hacer que en algún futuro haré es una guía de cosas que están supuestamente bien hechas pero mal ejecutadas que es seguir a ojos cerrados una rotación o un efecto lo que sea por ejemplo Xiangling ahora que la toco con la ulti vale tú con Xiangling quieres hacer primero Woba y luego la definitiva para que empiece el pironado a salir tal no sé qué y mientras tanto Woba si golpea un enemigo te genera una partícula de piro que Xiangling va a recoger ¿no? eso es lo más lógico del mundo el tema es que imaginar que de la que saco a Xiangling aunque no sea muy buen ejemplo pero bueno para que se entienda justo voy a recibir un golpe de la que iba a sacar a Xiangling puedes mitigar ese golpe en lugar de empezando por Woba empezando tirando la habilidad definitiva porque durante la habilidad definitiva eres inmune al daño ¿vale? lo mismo con Kazuha Kazuha lo lógico es habilidad elemental golpe en caída habilidad definitiva Kazuha recoge sus propias partículas pero si vas a recibir un golpe por ejemplo la máquina de guerra sale volando y va a caer encima tuyo puedes sacar a Kazuha tirar la habilidad definitiva mientras la máquina acaba de caer que así encima no pierdes el tiempo y luego ya haces la elemental le pegas el golpe en caída un par de básicos recoges las energías y cambias de personaje y ya está no te complicas la vida haciendo elemental y luego definitiva porque lo pone en la rotación ¿vale? puedes hacerlo al revés y recoger la energía esto si tienes la C1 no lo puedes aprovechar porque no puedes hacer el alt 2 o alt 3 o el número que sea y sacar al personaje tirando la ulti para no recibir el daño con lo cual en situaciones luego de acción la C1 podría ser nula porque te interesa tirar la definitiva al cambio y así no recibir el daño ¿vale? tenerlo en cuenta sin más esto ¿vale? podéis obviamente reiniciar el abismo si se os muere y ya está pero hombre al final del día no es mucho lo suyo ¿vale? te obliga a jugar de una forma muy concreta y por eso tampoco me parece nada del otro mundo la C2 por otro lado da 200 de maestría a Kazuha y da 200 de maestría al personaje que esté dentro de la habilidad definitiva de Kazuha no se estaquean la primera parte es para que Kazuha aunque no esté en campo se lleve 200 de maestría siempre ¿vale? y la segunda parte es que para el personaje dentro de la habilidad definitiva de Kazuha ganemos 200 de maestría esto solo es fuerte en equipos de vaporizado y derretido siendo sinceros ¿vale? para equipos obviamente de permafrost esto es inútil para equipos de electrocargado puede parecer muy bien pero no es como que sea tan relevante y quizás con Dendro si que es bastante fuerte no os lo voy a negar quizás con Dendro si que es un buen talento no voy a deciros que no lo es cuando si que tiene bastante pinta que por las raciones de Dendro que las tenéis en el canal si que vaya a ser una constelación bastante relevante en algunos equipos C3 y C5 niveles C4 algo de energía mientras nada es mentira no va a hacer nada esta constelación y la C6 cuando utilices la habilidad elemental o definitiva de Kazuha gana infusión de Anemo durante 5 segundos adicionalmente cada punto de maestría incrementará el daño porque los ataques normales cargados de Kazuha y caída de Kazuha 0,2% no está mal ¿vale? no está mal el punto es cuánto vas a ponerte a pegar con Kazuha básicos y cargados y cosas así llegando al punto de tener una C6 sinceramente existiendo cosas como la C4 de Ayaka la C2 de Raiden etc llega a un punto en el cual dices si tuviese todo en C6 Kazuha sería mi DPS principal si te gusta vale pero probablemente no encima aunque un C6 sigue priorizando llevar maestría elemental y esto es debido al talento que más rompe a Kazuha y aquí entramos ya los equipos Kazuha da daño elemental en función al 0,04% de su maestría es decir por cada punto 0,04% de daño elemental tienes 100 de maestría 4% tienes 1000 de maestría 40% de daño elemental se suele calcular pues queda un 30 30 y algo por ciento de daño elemental a toda la parte de los elementos con los que reaccione es decir todos los elementos con los que reaccione Kazuha y esto da lugar a técnicas como el conocido doble swir es decir un enemigo afectado por hidro otro por piro hace ese elemental definitiva y hace el hidro de un lado hidro ahí e hidro en el otro y el piro de un lado piro ahí y piro en otro ¿qué pasa? daño de hidro daño de piro reacción de hidro reacción de torbellino de hidro torbellino de piro 30 y pico lo que sea 40% de daño de piro y de daño de hidro a toda la parte aumentando el daño de shanling y de tartaglia por ejemplo en este equipo que os estoy viendo de ejemplo y también el de kazuha de ambos casos para aumentar el daño luego bueno la ulti que va a ser de piro según ese equipo pero bueno en definitiva este es el mejor talento del personaje y este es el talento por el cual os voy a decir los equipos ahora que mejor me parece en las que creo que mejor está kazuha solo hay 4 huecos así que voy a tener que ir cambiando los equipos pero bueno internacional o cualquier equipo así en así que es nacional diría que no como a cualquier equipo con shanling bennett e hidro creo que internacional es el que más destaca su crouse tiene un elemento de que es más fácil hacer el doble reacción porque tartaglia aplica demasiado hidro y al final te puede perjudicar y que no consigas hacer el doble swill bien de primeras pero sigue siendo funcional kazuha sigue siendo uno de sus mejores equipos sin lugar a dudas equipos de vaporizado principalmente en equipos de krio cambiando aquí estos dos por dos personajes de krio no te va a funcionar contra un solo target y si contra varios y esos equipos bueno yaka o senge o kaya y rosaria o yaka y rosaria o cualquier cosa así suelen ser mejores contra un solo enemigo el problema y es que kazuha si aplicas torbellinos de piro a dos enemigos a la vez aplicándose uno al otro puede mantenerte el piro durante un poco de tiempo pero va a ser bastante flojo igualmente lo recomendable es mantener a shanling con lo cual acabas quitando a kazuha para ponerte los dos personajes de krio y jugar a derretidos así que en vaporizamos muy bien en derretidos no tanto pero de todas formas tenemos permafrost por supuesto puse por ejemplo rosaria aquí da igual que poner como tip digamos en permafrost a yaka mejor que ganju por dos razones sobre todo si tienes a senge tiene un senge y kazuha una sinergia bastante buena en bufar a yaka pero por otro lado porque ganju por su daño de la vida definitiva si tienes a 20 prefiere a 20 porque prefiere que agrupes enemigos de todas formas si congelas a los enemigos y haces la elemental de kazuha algo se van a juntar y luego se van a quebrar por el golpe en caída tenerlo en cuenta entonces el tema con ganju si quieres que estén muy cerca porque la habilidad definitiva de ganju cada chuzo que da un enemigo si hay otro al lado también le golpea a él tiene un daño en área un pequeño splash así que si podéis usar a 20 mejor 20 se lleva demasiado bien con ganju y kazuha se lleva demasiado bien con ayaka pero definitivamente en cualquier equipo de permafrost que pongas kazuha es bastante viable el equipo monopiro que os hablaba al principio kli o 20 vale aquí cualquiera de esos o heizu incluso aquí el tema que os dije fue que no tenéis por qué llevar a kazuha con una espada de recargo de maestría puede llevar lugio de león o una de daño porque hay otro anemo que puede dar sombra verde vale si es heizu recomiendo que sea heizu el que lleve la ofensiva en todo caso si es 20 sí que puede llevar 20 sombra verde y kazuha algo de daño de todas formas puede estar bien igual de una que otra sería el set de lava el mejor en kazuha o en el otro anemo en el caso de que lleves solo uno con sombra verde pero al final del día no es tanto mejor vale o sea quiero decir es un equipo bueno contra varios enemigos y que si llevas sombra verde en ambos anemos vale voy a poner aquí otro anemo porque estoy poniendo aquí a Klee parece que no si llevas sombra verde en ambos también está bien y no pasa nada y así no te andas buildeando de mil formas distintas al personaje pero si os gusta el set de lava rugido de león son buenas opciones para kazuha en este equipo y por último los equipos de electrocargados que puse a kokomi para que sea el driver que podría ser también sin Q o Yelan perfectamente pero bueno kokomi es un poco más lógica ya que tiene básicos de hidro directamente aquí bueno nuevamente sombra verde esmeralda es lo mejor puedes hacer doble doble sweep fácil a electro y a hidro con lo cual aumentas el daño de kokomi y el daño de fizzle y todas las raciones que haga kazuha de fizzle y de baidu obviamente y este es uno de también los mejores equipos de kazuha ya que sobre todo los ahora personajes de electro no tienen una buena forma de aumentar su daño vale cuando salgan las raciones de dentro esto cambiará pero a día de hoy sí que es muy meta kazuha con los personajes de electro ya que dar daño de electro es de las pocas formas de potenciar a estos personajes la maestría no les beneficia tanto como a los personajes de piro como en este ejemplo que podéis llevar a sacaros a dar maestría a xianlin y es mejor incluso que el daño de piro pero en este caso no le vale la maestría a fizzle y a baidu y por eso kazuha con el daño de electro está bastante bien en estos equipos y este es uno de mis equipos favoritos con kazuha que es el que os quería decir el truquito que podéis hacer sería ganju a derretidos básicamente siendo kazuha el que pone el torbellino de piro os dije que en derretidos no funciona ganju es la excepción vale por eso lo dejo para el final ganju como tarda en hacer los golpes cargados da suficiente tiempo a kazuha para que otra oleada aplique piro y vuelvas a dejar piro en los enemigos y vuelvas a hacer derretidos con ganju primer punto ganju no puede hacer la ulti en estos equipos vale es importante pero si que tienes una rotación en la que la elemental si la usas de forma bastante inteligente la rotación consiste en empezar con la habilidad elemental de ganju ponerte luego el escudo de zongli no de primeras sino luego habilidad definitiva bueno elemental y definitiva de bennett y ahí kazuha pasa a hacer la habilidad definitiva inmediatamente si lo timeas todo perfecto te quedaría que la flor de ganju literalmente explota en el mismo momento que la habilidad definitiva de kazuha golpea al enemigo y como os dije el golpe inicial de esta habilidad no va con prioridad elemental sino con el elemento del enemigo que golpee como explota justo la flor de ganju le deja krio y el tajo que le hace es de krio es decir le haces sombra verde reducción de resistencia a krio y das daño de krio a ganju mientras que luego el damage overtime el dot va a ser de piro vale vas a dejar un pironado porque estás dentro del área de bennett y ahí si que hay la prioridad elemental aunque el enemigo tenga krio el propio kazuha por como está el equipo dentro del área de bennett va a tener piro así que conseguirías hacer reducción de resistencia a krio aumentar el daño de krio y que el torbellino de la habilidad definitiva sea de piro para que ganju derrita todos sus golpes vale es un truco muy guay es difícil pero práctica y se acaba consiguiendo vale esta rotación voy a enseñarosla en lugar de decirosla solo porque de hecho lo comenté mal vale el escudo de zong lo tiras antes de empezar no hace falta lo tiras antes de hecho es mejor empezar antes porque tienes que aplicar mucho krio con ganju eso fue lo que dudé que estoy probando vale el escudo nos lo ponemos antes de empezar vale nada más que empecemos en el abismo en ese caso y lo que hacemos es elemental de ganju golpe cargado de ganju ulti de bennet ulti de kazuha y ahí conseguimos hacer el swift de krio 27,9% como estáis viendo mi ganju que tiene ahora mismo el set de krio puesto vale sin más no lo he cambiado con copa daño de krio mi ganju ahora mismo tiene 89,5 o tendría que tener 61,6 si mal no recuerdo es decir le ha afectado la pasiva de mi kazuha con lo cual ha aumentado su daño de krio y he obviamente reducido resistencia a krio también a los enemigos con el set pero igualmente pero igualmente también tenemos el piro 15% de bono de piro bueno si sale de bennet ahí estaría el daño de piro porque la ulti que no había golpeado todavía es de piro es decir podremos estar pegando con ganju que no vais a ver nada impresionante porque no tiene ni arco ni nada equipado aún así 47k con el set de krio y este arco porque porque no vale es muchísimo el incremento que le puedes dar lo dicho la rotación es muy sencilla simplemente te pones el escudo antes de empezar elemental de ganju cargado y rápidamente definitiva de bennet definitiva de kazuha no pulsamos la elemental si pulsamos la elemental de kazuha no hagáis el golpe en caída importantísimo porque si hacéis el golpe en caída teniendo la ulti de bennet puesta vais a causar un torbellino de piro con lo cual la habilidad definitiva no va a ser eficaz podéis pulsar la habilidad elemental después pero no la pulséis antes definitivamente vale os voy a enseñar lo que pasaría si pulso la habilidad elemental y hago el golpe en caída antes vale simplemente por renovar el escudo vale voy a hacer lo mismo elemental de ganju golpe cargado de ganju ulti de bennet elemental de kazuha y bueno de hecho hubo electro y todo por ahí porque el propio bicho es un ente de electro hubo cosas muy raras definitivamente no hagáis eso cambiar y hacer definitiva y ya está e ahí lo que os decía de sacrificio o c1 cosas de estas te acaban obligando a jugar de una forma muy concreta sacrificio igual no tanto pero la c1 para aprovecharla si que te obliga a jugar de una forma muy concreta hacer la definitiva y luego ya si queréis aquí podéis hacer la elemental pero porque vais a hacer la elemental cuando haciendo la elemental lo que vais a hacer es perder tiempo que ya estaríais poniéndoos a pegar con ganju y sacando mucho más dps que en lugar de simplemente soltando la elemental de kazuhai que obviamente no va a hacer tanto daño como los cargados de ganju pues ese básicamente es el truco que tiene este equipito de ganju con kazuhai y hasta aquí el vídeo básicamente este truco lo podéis aprovechar con más equipos realmente hay que tener un poco de imaginación vale no se me ocurre ninguno sinceramente pero con un poquito de imaginación podéis sacar muchos beneficios de este talento de kazuhai y dar muchos buffs a la vez que con el control de elemental controlas cuál es el elemento de la habilidad definitiva esto es todo espero que os haya gustado traeré una guía de jinn en concreto que me apetece la verdad bastante no sé por qué pero me apetece traer una guía de jinn así que nos vemos en la siguiente corten